Empezamos el día de ayer porque nos dan el permiso para el día primero y el día dos, porque somos, no somos permanentes. Y el día de ayer estuvo un poquito mejor que ahora la venta. Hoy es menos. Hoy, ¿mande? No sé si sería que el puente largo, no sé, pero parece que yo a mí, yo vendí más ayer que hoy. Es menos la venta, fue menos la venta que los años anteriores, pero como lo de la pandemia, nosotros nos prevenimos y obvio compramos menos flor que otros años, por eso es que también terminamos temprano. A mí no, no me afectó en nada, yo si te fijas ya casi voy de salida, 20 pesos, ya casi voy de salida. Lo que sí nos afectó mucho fue que no dejan entrar la veladora al panteón, las palabras en la sangre. A mí no, me afectó mucho más mejor. A mí no. A mí no. A mí no te diga que lo дорог も, Lo que sí me da tanto acero de maludante. ¿De esas palabras no, no te va?